Este es el top 5 de los mejores jugadores de la Liga Betplay 2024-1. Prepárense para el desacuerdo, prepárense para defender a su equipo y por qué un jugador de él no se encuentra aquí. ¿Están listos? Listos. En el número 5, Deportivo Pereira, el científico, Charles Darwin Quintero. Posición número 5, con 7.47 puntos sobre 10. Sí, buen jugador. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me parece que a los Darwin Quintero es espectacular. Sí, 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 de acuerdo. Espectacular. De hecho, el Pereira depende mucho de él. Sí, señor, así es. Hace goles y no se da cuenta. Sí, el man es un crack. Le puede hacer un gol al portero menos goleado de esta temporada y sin darse cuenta porque está viendo para otro lado y el balón por acá. Impresionante. Es el olfato goleado. El olfato goleado. Un instinto. Un instinto. En cuarta posición, también con 7.47 puntos sobre 10. De 11 Caldas. No, señor. No es Dayro Moreno. ¿Cómo? Es Billy Arce. ¿Cómo? Billy Arce. Billy Arce. En cuarta posición. Sí, señor. Ahí está. Arce. Sí. Lo van a debatir, lo van a cuestionar. ¿No les parece? ¿No les merece? ¿O esperamos a ver los otros cuatro? Bueno. Los otros tres, perdón. Ah, pues Billy Arce la verdad sí me parece buen jugador, pero por encima de Dayro. Sí. O sea, eso se basa en qué. Bueno, resulta que hay una vaina que se llama la Opta. Es una empresa británica de análisis de deportes. Es una empresa privada. Proporciona datos de más de 30 deportes en más de 70 países. Y sus clientes son ligas, federaciones, emisoras y sitios web. Ellos generan esos datos para vendérselos y bueno, ahí está. Y esos británicos deciden por uno. O sea, ellos dicen no que... Ellos tienen una serie de estándares, una serie como de competencias con las que sacan estos resultados. Porque me parece una falta de respeto. Chamos, los británicos saben. Pero de acá no. Esos bichos saben. Entonces, ¿cuestionado Billy Arce? Es que mira, está Billy Arce en el puesto cuatro, ¿no? Sí. Y hay varios nombres que no sé si vayan a entrar todos. Falta Castro. Falta Jason. Falta Vaca. Falta Inestrosa. Sí. Faltan unos cuantos y solamente quedan tres puestos. Cuidadito. Bueno, entonces vamos a tener a Billy Arce. Qué pena con Billy Arce. La producción de este programa acá lo odia, lo detesta. No, no, no. Yo aplaudo al jugador. Me agrada. Lo peor que ha dado el fútbol. Sáconos golazos. Billy Arce. De donde uno no ve que hay oportunidades de gol. Pero se lo inventa. Pero para hacer el cuarto. Sí. No, hay jugadores crack acá. Tercera posición. De Millonarios. Leo Castro. Me parece. Sí. Sí, 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 sí. A mí me parece. Sí, sí, sí. O sea, estuvo lesionado, se paró. Temporada que Millonarios estuvo así como medio truski, pero él gol. Sí. Haciendo goles. Sí, bien. ¿Y él goles? Sí, bien, bien. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, solo quedando en lugares. Sí, y no estoy dando nombre. Cuidadito. Equidad. ¿Cómo? Equidad. Johan Rojas. ¿Quién es ese? Bueno, hay que ver que en este momento Equidad Seguros pasó a cuadrangulares, ¿no? Sí, 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 pero es un mérito, no es Johan Rojas, es un mérito de conjunto, es un, el equipo como tal de equidad es, es el, el, la figura de equidad es el conjunto, no, claro, sin desmeritar la campaña de Johan Rojas que ha sido muy buena. Pero, no sé, ¿no? ¿Johan Rojas mejor la campaña que la de Carlos Baca? Bueno, hombre, yo no, yo no pertenezco a la Opta, yo no pertenezco a la empresa que hace esto. No me parece, ah, deme el número de la Opta. Yo solo soy un vehículo, yo solo soy un vehículo de información. Deme el número de la Opta, yo lo llamo. 3.15. No, se nota que... Se nota que es prensa cachaca, porque no metieron al Junior de Barranquilla. Ay, Dios mío. No, pues es que más cachaco que alguien de la capital es alguien de Inglaterra. Claro. Muérdanse los codos si quieren. Primer lugar, Deportes Tolima, con 7.88 puntos sobre 10, Jason Guzmán. El mejor jugador del fútbol profesional colombiano. Bien, muy bien. Correcto. ¿Por qué sí pueden estar de acuerdo con los criterios que eligieron a Jason Guzmán y cuestionar los que eligieron a Johan Rojas o a Biliarse? ¿Es porque los odien? No, 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 no. No, no, no. Sino que siento que hay nombres que han resaltado más. La campaña de Jason Guzmán es innegable. Siguran todos los partidos. Por ejemplo, la de Darwin Guintero, también innegable. Figura en todos los partidos. O el que queda de segundo después de la figura. O sea, igual le pasa a Jason Guzmán. Son... Es que vea, me remito a esa organización y pone entre los 10 está de sexto Adrián Parra de Fortaleza. Fortaleza está eliminado. Pero en el poco tiempo que jugó, estamos hablando del 2024-1, ¿no? Sí, 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 2024-1. Después de Darwin Quintana, está Adrián Parra, Quintero, perdón, Quintana. Adrián Parra de Fortaleza y Fortaleza Chaolín. Está de siete, Pablo Cepelini de Nacional, resistido por la hinchada porque grave. De ocho, Roa llega por debajo de un Adrián Parra, Pablo Cepelini, Johan Rojas. No, no me parece esa gente que se basa. Pues en solamente un semestre. Bueno, ahí está, le voy a mandar este facto y usted me dice si sí o si no. De noveno, está James Aguirre, portero del Once Caldas. Y no está en la lista Aldair Quintana, portero del Atlético Bucaramanga. Porque día de empresa británica, pa' nada sirve, hermano. Pa' nada sirve. Está James Aguirre por encima del portero con 68% de rendimiento del torneo Bet Plady Mayor 24-1. ¿Quién se ha dicho que los británicos no quieren al criollo? Nah. Porquería y video. Grave, grave es el listado. Corte, corte ese video. De 10 está Didier Moreno, el junior. Se lo aplaudo. Buen jugador. No, no, no. Porquería y video que estamos haciendo. Corte eso, no va más. No merecen o no perdamos nuestro tiempo. Pérez, ¿quién dejaron por fuera que uno diga buena campaña, gran jugador? Aldair Quintana. Aldair Quintana. Carlos Baca. Carlos Baca. Creo que en el top 5 también debería estar Hugo Roallega. Se ha cargado a la espalda al Santa Fe. Sí, correcto. ¿Quién más se les parece que debe entrar ahí? Bueno, con los que sí estamos de acuerdo. Jason Guzmán. Jason Guzmán, aplaudible. Chacho Castro. Aplaudible. Darwin Quintero. Sí. Bien hasta ahí. ¿Sí o no? Sí, hasta ahí bien, hasta ahí. Billy Arce, incluso se lo compro, pero pactó el 10. Top 10, no top 5. Ok. Porque Billy Arce es muy buen jugador. Pero el que se ha cargado la espalda en el semestre a Lonce Caldas ha sido Dayro Moreno. Y no está en el top 10 y Billy Arce sí. Ok, ok, ok. Mal video. No subamos esto. Sí. Corte esa porquería. Hágale pues. Estamos obsequiando esta camiseta original del Junior de Barranquilla a uno de nuestros más fieles seguidores del Tiburón. O de cualquier otro equipo, entre tanto la quiera, pues se la puede ganar. ¿Qué hay que hacer para llevarse esa camiseta? Hay que comentar en este video cuáles son los dos finalistas de la Liga Bet Play de Mayor y entre los comentarios que acierten cuáles son los dos finalistas, entonces se va a entregar esa camiseta. Se va a escoger uno de esos que acierte. Al azar. Al azar. Así, al azar. Está bonita. Mire este bordado. No sé si puede hacer un zoom óptico 5X, pero mira, este bordado está pero bellísima. Producción, regálame un zoom aquí, por favor. Muy bien. Exactamente aquí. Guau, espectacular. Esa no es de esas de 30 mil que venden allá al frente del Metropolitano. No, original. Camiseta original para los hinchas de la tribuna. Original. Bueno, entonces, ¿tiene que ser hincha del Junior el que se la gane? No. Participar en el video, escribir ahí cuál es el finalista, cualquier seguidor del canal. Si le gusta la camiseta para ir a jugar, para ir al centro comercial, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo la final va a ser Junior Tolima? Y la final es Junior Tolima. Ahí fue. Ya queda participando para ganar. Pero si. Participar pueden todos, pero entre los que acierten es el ganador. Bueno, ¿y si yo soy hincha del Junior? A mejor. Y pongo que. Orinar panini la camiseta para que chicanie. Bueno, y si yo soy hincha del Junior, pero yo creo que la final va a ser Bucaramanga Tolima. Y pongo Bucaramanga Tolima. Se la puede ganar. Aunque no haya puesto que usted es de Junior. Si acierta a la final, no importa cuál equipo haya escrito ahí de lo mucho que está. Muy bien. Ahí está, entonces. Estaremos atentos para que se la lleve. Requisitos. Ser mayor de edad y vivir en Colombia. Se la hacemos llegar totalmente gratis hasta la puerta de su casa. La liga BetPlay se vive desde la tribuna.